Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy ¿Dónde sorprende eso de ti? Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy ¿Dónde sorprende eso de ti? Y hasta la luna entiende lo que siento Al tenerte junto a mí Alcalde, la sonora